Otra merengue de hombre Los miseriositos Gómez, que cualquiera no se casen Que mejor vivir la vida, vengan parándose y llovándose muchachas Que mejor vivir la vida, vengan parándose y llovándose muchachas Pirita se pone brava, porque le viven contando Pirita se pone brava, porque le viven contando Y le vienen a decir, que de nuevo el biencito es otro dueño Que de nuevo el biencito es otro dueño Si, 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 si Si, si, si Eh, eh, eh Se vencita, vencita bien, se vencita bien, se vencita bien Y monta su carro, y con esta mujer Y monta su carro, y con esta mujer Y va bien Bueno, gollo Ahí, ahí, ahí Fiela, fiela A bailar, a bailar, a bailar, a profesor La netra ¿Qué te gusta de esta baila? ¿Qué te gusta de esta baila? Que me hicieron de quesas Aprovechaste a la coche Aprovechaste a la juventud que me podan jacerar en el concurse Aprovechaste a la juventud que me podan jacerar en el concurse Venga a su carro, llena de muchacha, ella no llegó, venme a los mones, ella no llegó, venme a los mones, a tomar cerveza, a tomar cerveza, a tomar cerveza, a tomar cerveza, a tomar vino a mi, Venga a su carro, llena de muchacha, a tomar cerveza, 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 a Escuchalo, cariño, escúchalo, escúchalo Ay, 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 ay ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Uy! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Uy!